David Bisbal y Rosanna Sanetti, celebrities de la semana por su boda secreta. El cantante y la actriz, poco más de un año de hacerse pareja de hecho, se han dado el si quiero en una discreta boda de la que han compartido dos imágenes más que románticas. Desde que comenzaron su relación en primavera de 2016, nunca se han separado. Rápidamente ella decidió hacer las maletas y mudarse a Madrid junto al que consideraba el hombre de su vida. Un romance que se consolidó rápidamente y que ha acabado en una boda de cuento, en la boda soñada por ambos, un si quiero en la más estricta intimidad inolvidable. La primera vez que se les pilló juntos fue en el aeropuerto de Miami, y aunque al principio hablaban de algo especial y no de romance, rápidamente decidieron dar un paso más y conocer a sus respectivas familias. Además de recorrer los lugares más especiales de sus tierras natales. Y desde entonces hasta hoy David Bisbal y Rosanna Sanetti viven en una continua luna de miel. Un año después de arrancar su romance, el cantante y la actriz decidieron dar un paso más en su relación haciéndose pareja de hecho en el ayuntamiento de Ajalbir. Tanto antes como ahora consiguieron hacerlo en la más estricta intimidad. Entonces se filtró unos días después y ellos lo confirmaron, anunciando también que su boda llegaría en algún tiempo, ahora ellos mismos lo han anunciado mostrando dos románticas fotos del día más importante de sus vidas. Después de que a principios de año Bisbal anunciase que se había arrodillado ante su chica para hacerle la esperada pregunta y qué. Por supuesto, contestó afirmativamente, el lunes, 3 de julio todos sus seguidores comenzaban la semana con el notición de que ya son marido y mujer. David Bisbal y Rosanna Sanetti han conseguido mantener en secreto hasta el último detalle de una boda muy íntima en la que, por supuesto, ha estado ella, la hija del cantante. Así lo habían deseado los propios novios en sus últimas apariciones públicas, en las que siempre habían manifestado que todavía no tenían fecha de boda porque la agenda del artista está hasta arriba de compromisos y fechas. Pero lo cierto es que hacía tiempo que ya tenían fecha para su si quiero. Un día inolvidable en el que la venezolana lució un impresionante vestido de corte sirena firmado por pronovias que se podía apreciar perfectamente en la foto publicada por Bisbal para anunciar su enlace junto al siguiente mensaje. Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta, romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros. Arroba Rosanna Sanetti. Han conseguido tener la boda soñada. Una publicación con la que el cantante dejaba clarísimo que habían conseguido tener la boda que habían soñado y que todo había salido a la perfección. Pasando un día perfecto y en la más estricta intimidad, sin ni un solo paparazzi con el que pudieran sentirse incómodos. Por su parte, Rosanna Sanetti optó por publicar un trocito de la carta de San Pablo a los Corintios junto a otra romántica instantánea en la que los recién casados están mirándose de forma muy cómplice y amorosa. SR y SR a Bisbal. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. 1 Corintios 13, decía la misma. Ahora solo queda saber si los recién casados sacarán un hueco en sus agendas para poder hacer las maletas e irse de luna de miel. Por lo pronto Bisbal tiene conciertos hasta principios de agosto, por lo que tendrán que esperar hacer el gran viaje, aunque seguro que tiempo para algo especial o una escapada también sacan.